Rira El Azo 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 ¿Cómo se vio el juego del equipo? Al rato combinaron el encuentro Los últimos minutos quizás se eliminaron un poco así Malinares pero ¿cómo viste? El partido se vio como lo teníamos pensado Sabíamos que Linari iba a ser un rival complicado Que iban a meter harto Harta pierna fuerte Harta presión Equipo dinámico Más o menos lo que dije en la semana En cuanto a lo que iba a tratar de implantar el profe en su equipo Y fue con lo que nos encontramos Así que Creo que en el primer tiempo entramos un poco en el juego de ellos Y no nos vimos tan bien Y en el segundo tiempo claro, pusimos un poquito más de valor en el piso Nos dedicamos a jugar un poco más Y a generar los espacios y bueno, de esa forma nos encontramos Estamos con el gol ¿Afecta esto de tener que estar cambiando la cancha? No saber donde jugar Sí, sin duda que no es lo más cómodo Pero mientras no esté el morro listo Nosotros no tenemos cancha Y así Así que Tenemos que adaptarnos Y así como el año pasado tuvimos otro tipo de problemas Este año se nos presentó el problema de la cancha Y tenemos que estar sobre el problema Así que no es excusa Línea por línea Complicado en general No nos presionaron Nos presionaron harto Arriba harta, pierna fuerte Que nos ayudamos Y de local hacernos fuerte Lo conversamos Y es un objetivo que tenemos claro Que de local tenemos que ganar todos los puntos Música 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 Música